El barranqueño Uriel Martínez habló para Enlace Noticias desde Montreal, Canadá, que fue nominado como compositor del año 2019 y en la categoría de agrupaciones fue nominado en la música popular y tropical contemporánea con su agrupación Son Vallenato, en los premios Latin Awards gracias a su talento musical. ¿Qué tal amigos? Les habla Uriel Martínez, barramejo de corazón. Los invito a que escuchen las canciones grabadas por mi grupo Son Vallenato. Joseph Abadía en la voz y Uriel Martínez en el acordeón. Son canciones grabadas con el corazón para ustedes, para que nos apoyen y sepan que estamos haciendo folclor en el exterior. Aquí en Canadá ya nos conocen a nivel nacional, ya el grupo Son Vallenato tiene reconocimiento, hemos participado en varios espectáculos para las ciudades, para el gobierno de Canadá, para las actividades colombianas, las fiestas colombianas y en muchas fiestas privadas. Cabe resaltar que este artista nació en Barranca Bermeja, pero actualmente está radicado con su familia en Montreal, Canadá. Sin embargo, no se olvida de sus amigos y recuerda muy bien a sus colegas del género Vallenato, como Samy Ariza y Alirio Rezarte. Le agradezco al pueblo barramejo, a nuestros compatriotas, por el apoyo que nos han dado y esperamos que les guste, les sea de su agrado las canciones que están sonando a nivel internacional y que por lo tanto queremos que ustedes, nuestros paisanos, mis paisanos, escuchen y sepan que hay un colombiano haciendo folclor aquí en el exterior. Uriel Martínez es autor y acordeonero de sus propias líricas vallenatas, entre ellas se resaltan las canciones Desilusión, No he podido olvidarte y no aguanto más y espera en una semana llevarse a su casa las diferentes nominaciones de los premios Latin Awards 2019 Canadá para así dejar en alto a Barranca Bermeja y a su país, Colombia. No he podido olvidarte, no he podido olvidarte, creo que no he podido. Hola, buen día gente de Barranca Bermeja, la tierra de mi compadre Uriel Martínez. Es una invitación que les queremos hacer de parte de Son Vallenato para que conozcan nuestras canciones, nuestros temas, para que ustedes apoyen este esfuerzo tan grande que estamos haciendo desde Canadá a través de nuestras páginas sociales, que son cuáles, compadre Uriel? Las fanpages como Son Vallenato Canadá, YouTube y en las plataformas digitales pueden conseguir las canciones éxito de Son Vallenato. Bueno y esto se lo dice, Son Vallenato.